Hola, bienvenido y bienvenida a mi psicología. Yo soy Alvin Luzano y estoy súper contenta de estar contigo en un miércoles más. El día de hoy te traigo un capítulo que me has pedido bastante, que tiene todo que ver con cómo estar en el aquí y en el ahora. ¿Cómo podemos estar más presentes? ¿Cómo podemos disfrutar del momento? Vivimos en una época muy caótica, en una época en donde la ansiedad está, mira, la orden del día, ¿no? Y me incluyo. Y para eso, el día de hoy tengo una invitada súper, súper, súper especial. Ella es una guía de meditación, es coach de bienestar y es host de Medita Podcast. Maestra en meditación, relajación, mindfulness por la Universidad de Barcelona. El Medita Podcast es padrísimo. Si nunca lo has escuchado, por favor, tómate. El tiempo de escuchar Medita Podcast es increíble, es la forma más sencilla y cómoda para empezar a meditar. A mí me fascina, es para experimentar diferentes tipos de técnicas, de meditación. Si eres súper experto en meditación o estás empezando, creo que es increíble. Así que, bienvenida, Mar. Muchísimas gracias por estar aquí. ¡Yay! ¡Ay, gracias a ti! ¡Qué ilusión estar aquí! Soy fan de tu contenido y qué bonito que podamos unir fuerzas y compartir esta práctica que es tan bonita y que nos ayuda tanto. ¡Ay, no! De verdad, gracias por tomarte el tiempo de compartir, de compartirnos un poco de tu experiencia, que yo sé que te apasiona todo esto. Cuéntame, ¿cómo empezaste? ¿Cómo descubriste que la meditación era lo tuyo? ¡Uf! Pues, la verdad es que la meditación me descubrió a mí, más que yo descubrir a la práctica. Yo comencé a meditar bien chiquita. Cuando tenía ocho años, en segundo de primaria, tenía una Miss, esta Miss que te da historia, geografía, cites naturales, español, matemáticas, ¿no? Imagínate que esta pobre mujer tenía cuarenta niñas en un salón de ocho años y necesitaba, pues, de una clase en otra, mantenerlas, ¿no? Completamente quietas, además de que aprendiéramos, lo cual se me hace, bueno, una profesión brutal y un servicio increíble. ¡Claro! Y estaba, ¿no? Ella tenía diferentes herramientas para ayudarnos a mantenernos, ¿no? A que estuviéramos presentes, a que estuviéramos atentas y a que realmente pudiéramos aprender. Y una de esas herramientas era el escaneo corporal. Yo en ese momento, por supuesto que no tenía ni idea de que era un escaneo corporal, ni que era una meditación, ni nada. Lo que yo sabía es que nos hacía recostarnos sobre la papelera, sobre la mesa que tenía cada una, nos acostábamos ahí y nos decía, en tres minutitos, se relajan tus pies, se relajan tus piernas, se relaja tu panza, y va hasta la cabeza, toma una respiración profunda, levanta tu cabeza y sigamos a la siguiente clase. Y eso lo hacíamos bastante seguido, tenía dos o tres herramientas y esa era como la que más recuerdo que hacíamos. Un día en recreo, ella me dijo, esto lo tienes que seguir tú haciendo para sacar buenas calificaciones y dormir mejor. Y en mi casa las calificaciones eran bien importantes, eran así como clave de todo. Entonces dije, aquí tengo la respuesta, aquí tengo, ya sabes, la pastilla mágica que me va a hacer brillar. Entonces yo comencé a hacer este ejercicio antes de dormirme todos los días. No se lo compartí a nadie porque no quería que nadie tuviera mi secreto. En ese momento, más de ocho años, pues sentía que tenía, ya sabes, una corona de diamantes y no quería compartirlo con nadie. Entonces yo lo hice, no le dije a nadie. Y fue justo en la universidad, o sea, diez años después, que yo veía que mis compañeros comenzaron a tener problemas de sueño, de insomnio, ansiedad, un montón de café, estrés, ansiedad. Yo decía, ¿qué pasa? Yo tengo esta herramienta. Y empecé a compartir, ah, pues miren, yo hago este ejercicio antes de dormirme y me ayudó un montón. Y de repente una amiga me dice, eso es meditar. Y yo, no, hombre, meditar es un monje todo vestido de naranja, en un monte, ya sabes, eso no es meditar. Eso es un ejercicio que te relaja y duermes. Además, hasta ni siquiera llegas a la cabeza muchas veces. Te vas guiando tú poco a poco y antes de que te des cuenta ya estás dormido. Me dijo, no, sí es meditar, es mindfulness, se llama escaneo corporal. Y mira, no, me mostró todo lo que era el mindfulness. Y bueno, mi cabeza fue de, ¿qué está pasando aquí? Entonces justo ahí fue cuando empecé a descubrir la meditación. Mientras estudiaba la carrera hice cursos de meditación trascendental porque los Beatles y Leonardo DiCaprio hacían meditación trascendental. Y obviamente yo amaba a Leonardo DiCaprio y él y yo éramos uno. Entonces tenía un póster de Leonardo DiCaprio en mi cuarto. Entonces él y yo hacíamos la misma práctica meditativa y algo nos unía en este universo. Y después seguía haciendo distintas prácticas. Fui a Ciudad de México al centro de meditación budista. Exploré, ¿no? Mucho tipo de meditaciones. Yo siempre he sido muy curiosa en ese sentido. Y pasaron los años. Yo estuve trabajando en radio. Después fui a una empresa en la que hacíamos eventos masivos. Y yo seguía viendo este estrés, esta ansiedad, estos problemas de sueño en los demás. Y pues les compartía lo que hacía, pero nada más así como de recomendación. Tampoco en ese momento yo tenía algo que compartirles, ¿no? Que darles el link o pasarles el podcast. O sea, en ese momento yo solo decía, pues yo hago esto. Y a veces me veían con cara de esta mujer esta loca, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces fue justo trabajando que me di cuenta como, a ver, esto tiene un poquito más de poder. ¿Cómo puedo hacerlo para compartirlo? Pero un día una amiga que se fue de intercambio a Nueva York me habló diciéndome que le estaba pasando fatal, que de verdad es que no podía dormir, que llevaba días sin dormir porque Nueva York es muy ruidoso. Y ella estaba a la mitad así de todo el ruido, de todo el estrés y simplemente no estaba pudiendo. Y le dije, mira, vamos a hacer algo. Te hablo por teléfono en la noche, te enseño el ejercicio que yo hago y vemos a ver si te funciona. Me acordó perfecto que estábamos hablando por teléfono y de repente la empecé a guiar sin yo saber, ¿no? Hacer mucho. Y así, Sofía, 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 se quedó profundamente dormida y al día siguiente se levantó y me dijo, tienes que hacer algo con esto. O sea, es irreal que lleves guardándote esto tanto tiempo. Entonces fue ahí que empecé a investigar. La verdad es que no lo tenía tan claro. Comencé a buscar como formas de certificarme o ser guía de meditación, pero todo lo que encontraba era o señores muy mayores con los que evidentemente no hacía clic. Y aparte hombres, ¿no? Como que toda esta parte de linaje era de hombre. O encontraba espacios para certificarte, pero te tenías que ir seis meses al Tíbet. Y yo, pues no, porque justo acabo de acabar la carrera y estoy empezando a trabajar. O un año estudié comunicación. O sea, al final nada que ver, pero me ha ayudado un montón. Ahora que voy hacia atrás digo, no, sí, sí estuvo bien haber estudiado comunicación. Fíjate que yo estuve pensando estudiar psicología también un muy buen tiempo y me decidí por comunicación porque pues al final como que me llamó más la atención y ahora sé que cualquiera de las dos que hubiera escogido me estarían sirviendo, pero siempre he tenido algo ahí con el bienestar, con el sentirme bien, con, ¿no? Tener herramientas para estar tranquila, estar feliz, ir poco a poco avanzando en mi proceso de bienestar. Entonces justo en este camino, encontrando, ¿no? Buscando herramientas para yo poder compartir, pero también sentirme bien, estudié health coaching, que era algo que empezaba, ¿no? En Ayayen. Estuve mientras trabajaba, los fines de semana estudié esta certificación. Me di cuenta que había muchísimo potencial y que las clases que más me gustaban eran las de espiritualidad y ahí comencé a tener maestras mujeres y ahí fue como de, o sea, sí existe, sí hay una profesión que es guía de meditación. Conocí a Gaby Bernstein, conocí a, bueno, conocí de verlas dar clase, tampoco creas que somos amigas. ¿Qué sería yo si me encantaría esa idea? Pero conocí a muchas guías, mujeres, jóvenes, y dije, esto existe, esto se puede hacer. Así que decidí certificarme como guía de meditación. Encontré una en Ciudad de México mucho más realista que irme a la India un año o irme a Argentina. También había unas en Argentina un año, ¿no? Como que encontré una certificación más realista con mi situación en ese momento. Terminé la certificación, di mi primer clase, las clases que haces de prueba como para probar. Y ese momento en el que te das cuenta que es ahí donde debes de estar y lo que tienes que estar haciendo, como que todo se alineó y hasta mi hermana que estaba, era una de mis conejillos de Indias, me dijo, tienes que hacerlo. O sea, ¿de qué estás hablando? Fluyes, funciona muy bien, me encantó la práctica. O sea, sí, no es la mejor meditación porque pues estás empezando, pero sientes muy cómoda. Exacto, te sientes muy cómoda, funcionas, entonces dale por ahí. Yo seguí investigando, ahí fue que lancé Medita Podcast como para ver si estaba, si funcionaba o no, si había. ¿Qué fue esto, eh? Esto fue 2017. O sea, ya, o sea, los podcasts no eran a thing, o sea, los podcasts nadie sabía que iban a ser un boom en un futuro, ¿no? No, no, llevo, Medita Podcast lleva ya cuatro años, cinco, cuatro, cuatro y cachito. Entonces justo como que empecé con eso, a ver si funcionaba. De repente gente que no conocía me empezó a escuchar guiar meditaciones, lo cual dije como, ah, si existe, si hay esta necesidad, la gente sí quiere meditar, sí quiere hacer esto. Entonces pues empecé a explorar, empecé a buscar cómo dar clases presenciales. Me di cuenta que las clases presenciales de meditación, aunque son maravillosas, también son muy complicadas. Yo vivía en Ciudad de México y había gente que tomaba una hora de tráfico para llegar a la clase de meditación de una hora y volvía a hacer una hora de tráfico de vuelta a su casa. Entonces no funcionaba. Ahí fue que encontré los cursos en línea. Entonces me di cuenta como que podía hacer retos y cursos de meditación digitales y podernos conectar. Al principio era vía Zoom, ¿no? Nos conectábamos y hacíamos prácticas y poco a poco ha ido creciendo, ha ido como funcionando el tema al punto en el que 2018, finales de 2018, me casé y me vine a España a estudiar mi maestría en meditación, relajación y mindfulness como para profesionalizar la parte científica de la meditación, porque siempre me ha interesado mucho darle ciencia a esto, que no sea simplemente de mi experiencia, sino que haya los fundamentos atrás y que yo esté realmente compartiendo cosas que sepa que pueden funcionarle a todos. No, no nada más porque a mí me funciona, a ti te va a funcionar. Yo sé que así no es la cosa. Entonces me vine a Barcelona a estudiar mi maestría. Estuve dos años en ella y aquí sigo. Eso fue hace año y medio que me gradué y la verdad es que me encanta enseñar meditación. Los resultados que veo en la gente, los beneficios que surgen a través de la práctica son maravillosos. Y ya sabes, cuando de repente te das cuenta de esto, dices, es que no puedo parar. Todo el tiempo estoy buscando de qué manera hago más, de qué manera aprendo más, comparto más. Y la verdad es que ha sido un proceso maravilloso. Increíble. Felicidades. Qué hermoso dedicarte a algo que amas tanto. Se nota que es algo que te apasiona. He dormido mil veces, he escuchado tus podcast y me encanta. La verdad es que soy fan número uno. Y fíjate que yo soy una persona que sufre de ansiedad desde hace algunos años y últimamente más. Y realmente algo que me ayuda muchísimo a estar en el aquí a la hora, 100% es meditar, ¿no? 100% es como el poner atención a lo que estoy pensando, a mis emociones, obvio, ir a terapia y todo esto, pero también el acompañarlo con la meditación es algo que sirve bastante. ¿Tú alguna vez experimentaste esta ansiedad o en algún momento has necesitado de estar y de conectar en el momento presente y utilizaste la meditación y te ha ayudado o cómo fue? Uf, muchísimas veces. La verdad es que es real decir, y se siente raro, pero una guía de meditación pasa por mucha ansiedad. Por supuesto que sí, porque al final somos humanos, ¿no? Al final todos, a todos nos dan estrés, todos nos estresamos, todos podemos caer en un momento de ansiedad muy intenso, porque todos vivimos situaciones, ¿no? Por ejemplo, nada más así casual, una pandemia o un duelo o algo que realmente no está funcionando, no está alineado a lo que quieres hacer y te saca completamente de tu centro. Lo que sí tengo y lo que, porque eso todo lo he vivido, lo que tengo son justo estas herramientas, estas meditaciones, prácticas, distintas cositas que he aprendido a través de años de experiencia y de estudio que me ayudan a bajar un poco el nivel de la sobrealteración, ¿no? Bajar el ritmo, hacer una pausa, que yo sé que hoy en día hacer pausas no es como tan popular ni está tan bien visto. Exacto, parece que hacer una pausa fuera como lo peor que te pudieran decir en la vida, cuando todo lo contrario es la clave. Y creo que todo lo que pasó con la pandemia, ¿no? Que la pandemia que nos, que literal tuvimos que forzarnos a dar una pausa, todos reaccionamos en formas diferentes. Personas que cayeron en depresión, otras personas que cayeron en un trastorno de ansiedad, ¿no? Otras personas estaban como que en una crisis existencial de no sé qué hacer con mi vida, ¿no? Claro. Es que imagínate, ¿cómo no? Si estás todo el día corriendo, en un momento en el que te paras y volteas a tu alrededor, dices, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy? Claro que esas preguntas iban a surgir. Y las personas empezaron a escuchar a sí mismas, ¿no crees? Porque a veces, así como tú dices, o sea, estamos corre y corre, estamos de aquí para allá, estamos haciendo contenido, por ejemplo, tú y yo que nos la pasamos haciendo contenido, estamos en entrevistas, con pacientes a lo mejor, lo que sea, y pocas veces nos detenemos a escucharnos realmente. Totalmente. Y es bien irónico, ¿no? Cómo somos la persona con la que más tiempo pasamos en la vida y la persona a la que menos queremos escuchar a veces, ¿no? Totalmente. Y es que creemos, bueno, tenemos esta creencia de que estamos muy ocupados, hasta para nosotros mismos. Exacto. Y es impresionante darte cuenta de esto. Yo tenía un profesor que decía que somos como estos niños chiquitos que están todo el día, mamá, 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 ¿no? Haciendo preguntas. ¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me gusta? ¿Qué disfruto? Pero nunca te callas para realmente escuchar la respuesta. Simplemente avientas preguntas. Sí, mamá, mamá, mamá. Igual y la mamá ya le contestó al niño. Igual y ya tienes esa respuesta. Solo que no has hecho la pausa para hacer silencio y escucharla. Entonces, ahí está esa clave y ahí es donde entra la meditación. Aprender a hacer silencio de manera amorosa, ¿no? Liberando la ansiedad, haciendo a un lado los pensamientos rumiativos, los pensamientos caóticos. Aprender a recibirlos porque, ojo, tampoco la meditación es que nunca más vayan a surgir. Los pensamientos surgen siempre. Esto de poner la mente en blanco, apagar la mente o dejar de pensar, no existe y no va a existir nunca. La meditación no existe. Porque hay muchas personas que dicen, ay no, la meditación no es para mí porque yo no sé poner mi mente en blanco, porque yo todo el tiempo estoy pensando en cosas, porque esto y porque aquello. ¿Realmente se puede poner la mente en blanco? No, para nada. La mente en blanco no existe. Yo no sé a quién se le ocurrió decir esto, pero nos ha hecho un daño el creer. Crea una expectativa impresionante. Dejar de pensar. Tú imagínate que apagas tu mente. Realmente el problema en el que te metes, porque la mente controla el corazón, los pulmones, la circulación, controla todo, la digestión. La mente no se puede apagar. La mente está creada para seguir pensando. ¿Qué sí puedes hacer? Aprender a recibir eso que estás recibiendo desde otra manera, desde tu centro. Que venga estrés, que venga ansiedad, que venga tristeza, que venga alegría. Para recibir esas emociones, esas situaciones y poder tomar acción desde un espacio de salud, desde un espacio de bienestar. Y de eso es la meditación, en realidad. Aprender a ver quién soy. ¿Cómo respondo primero? ¿Cómo estoy respondiendo? ¿Estoy explotando? ¿O me da todo igual porque estoy agotada? ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Cómo me gustaría hacerlo? ¿Qué creencias tengo alrededor de mis respuestas y mis pensamientos? Todas estas preguntas llegan en la meditación y justo ahí tiene las herramientas, la práctica para mostrarte que puedes recibirlo todo y tú seguir en tu centro, tranquila. No es que te dé igual, al contrario. Es tan importante para ti que te estás tomando el tiempo y el espacio para recibirlo y responder en lugar de reaccionar. Justo te iba a decir algo porque usualmente se dice que la meditación puede ayudar a dejar de sentir emociones incómodas. Esto es entonces un mito, ¿no? Porque me estás diciendo que es justo el aprender a abrazarlo. Y eso me encanta porque a veces solemos como satanizar nuestras emociones, ¿no? O ver esta parte oscura nuestra como algo oscuro. Este niño que dices que se la pasa hablando y diciendo mamá, mamá, mamá o lo que sea, lo vemos a veces como algo malo, como algo que no queremos escuchar, como algo que queremos simplemente silenciar, ¿no? Y qué bonito el poder guardar silencio por un momento y abrazar eso que sentimos. Me fascina porque se aceptan todas las emociones y se deja de verlas como algo positivo o negativo, ¿no? Totalmente. Justo una de las grandes enemigas de nuestra época es la ansiedad. Totalmente. La tristeza, el enojo, ¿no? Hay muchas, pero la ansiedad es como el gran monstruo. Y si tienes ansiedad parece que traes como un sello de nadie se le acerque. Es terrible. Cuando la ansiedad es una gran amiga. La ansiedad es una gran compañera que te está mostrando cosas. La ansiedad te está diciendo, hey, pon atención aquí, algo no está funcionando, hey, no has puesto un límite saludable en esta situación o en esta relación, hey, aguas aquí no está siendo lo que tú estás queriendo o no está alineado a tu energía. ¿Qué pasa? No la escuchamos, le decimos, no, la ansiedad está mal, te vas hacia otro lado, no la ves realmente, no te das el espacio para sentirla, para descubrir qué te quiere decir, para preguntarle, a ver, ansiedad, aquí estoy. ¿Qué quieres decirme? Híjole, cuando te das cuenta de eso, mandé. Siento que me está leyendo la mente porque esta semana justamente me pasó algo muy parecido en terapia, con mi terapia, con mi terapeuta, yo soy psicóloga, pero también voy a terapia, importante. En mi terapia justo estábamos hablando de eso, de que muchas veces escuchamos a esta bucecinta interior diciéndonos cosas y es la ansiedad, ¿no? La ansiedad hablando y diciéndonos, no sé, no eres suficiente, no lo vas a lograr, ¿qué te hace pensar que tú? Esto y esto, eres mala, la, 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 como que esta, esta bucecinta en su interior que nos puede decir cosas que son tan hirientes, ¿no? Total. Y es bien importante saber escucharla y saber que muy en el fondo, aunque nos diga algo tan incómodo, viene algo positivo por ahí o te quiere proteger de algo. Exacto, está protegiendo de algo. Me encanta. Justo llegamos a la conclusión de que puede ser como ese familiar que a veces te dice comentarios hirientes, pero que sabes que muy en el fondo te lo dice porque te quiere, ¿no? O que te dice las cosas porque neta quiere ver que estés bien. Totalmente, además de que el tema del tío incómodo me encanta, ¿no? Del familiar que te está diciendo cosas que dices, es que, o sea, que lo quieres matar, ¿no? Que lo quieres ahorcar. A ver, y en México tenemos este dicho, lo que te choca te checa. ¿Por qué te hace tanto? ¿Por qué te estresa tanto lo que te está diciendo esta persona? Porque muy en el fondo hay una creencia tuya que no has cuestionado, que no has sanado, que no has visto qué está sucediendo. Y entonces, en lugar de enojarte con ese tío es gracias porque me estás mostrando algo de mí a lo que debo de observar, debo de ver y debo de sanar. Y más adelante, bueno, que te digan lo que te quieran decir, te va a dar igual porque eso tú ya lo sanaste. Además de que en la meditación te das cuenta de que la opinión de los demás no tiene nada que ver contigo. Nada. Todo el mundo opina desde quién es, desde lo que hace, desde lo que cree. Y tú también, ¿eh? Todas nosotras opinamos desde lo que sabemos, desde lo que creemos, desde nuestra experiencia. Muchas veces no tiene nada que ver con el otro. Tiene mucho más de nosotros que de ellos. Entonces, la meditación te va dando estas claves alrededor de tus emociones, alrededor de tus sensaciones, de tu cuerpo, de tu ser, de tu intuición, para que lleves un día a día un poquito más placentero. Hay un autor que me encanta que se llama Dan Harris que dice 10% más feliz. No de nos vamos a elevar y vamos a hacer un giro de 180 grados en tres días. No, 10% más feliz. Pero imagínate que todo el mundo fuera 10% más feliz. Sería un mundo maravilloso. Yo la verdad es que lo tomo completamente y sé, porque lo he visto, que la meditación tiene ese poder. ¡Qué maravilloso! Me fascina. Entonces, Mar, ¿cómo podemos realmente conectar y estar en el aquí y en el ahora? ¿Qué estrategias le das a las personas que nos escuchan que quieren realmente lograrlo? Pues mira, hablando justo del aquí y el ahora, porque meditar hay muchas tradiciones meditativas. Ya platicamos algunas. Meditación budista, meditación trascendental, meditación zen. Hay también teorías como el focusing. Hay un montón de formas. Como el ejercicio, tienes muchas maneras de hacer cardio. Está la bici, está correr, está el pilates. Hay muchas formas. La meditación también tiene muchas ramas porque hay meditación por todos lados. Y la meditación tiene años y años. Entonces, hay muchas formas de practicarla. Una de ellas está enfocada 100% al momento presente, que es el mindfulness. Y lo que me encanta de esta herramienta, de esta tradición meditativa, que la verdad es que es por eso que es de mis favoritas justo cuando estás empezando. Es maravillosa. Es increíble. En terapia se súper recomienda. O sea, se sabe que tiene muchos beneficios. Y justo una de las cosas hermosas del mindfulness es que hay mucha ciencia detrás de ella. Se logró hacer estudios científicos alrededor de ella. Hay mucho detrás de donde que ya conocemos. Hay otras prácticas meditativas que también funcionan, pero no han tenido como ese espacio en la ciencia. El mindfulness sí. Y tiene justo esta función, este objetivo desde la primera vez que se practicó mindfulness. No nada más porque ahorita la ciencia la bala, pero desde el principio ha tenido este objetivo de estar realmente presente. ¿Y por qué me gusta tanto? Porque puedes hacer mindfulness mientras lavas los platos, mientras comes, mientras haces tu rutina matutina, mientras te lavas los dientes, mientras te bañas. No tienes que sentarte en postura de loto, cantando OMS por media hora para hacer una de estas prácticas. Entonces, para arrancar es increíble. Puedes salirte a caminar y mientras caminas, practicar mindfulness. Puedes estar en el tráfico, en el coche desesperado, darte cuenta y decir, voy a practicar cinco minutos de mindfulness y cambiar ese trayecto por completo. ¿Y cómo se hace eso? Uf, pues mira, hay un montón de cosas. Por ejemplo, en el mindfulness... Agarren tu libretita y... Exacto, están listos. Hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, la respiración es una primer gran herramienta. Respira profundo. Date el espacio para... Y observar qué está sucediendo. Y cuando digo observar, también ahí es donde se activan los sentidos. En el mindfulness nos enfocamos mucho en los sentidos. Por ejemplo, si estás lavando los platos, ¿cómo se siente el agua de los platos? ¿A qué huele el jabón? ¿A cómo se siente la textura de la esponja? ¿Qué estás lavando? ¿Cuál es la intención de lavar los platos? ¿Para qué lo estás haciendo? Enfocarte en ese momento. Oler, ver, escuchar y realmente estar ahí. Si estás en el tráfico, voltear a tu alrededor y ver qué hueles, qué escuchas, qué ves, qué está pasando. Igual lleva horas el de al lado tocándote el claxon, pero tú estás tan en tu mente que no encuentras esa salida rápida. O igual están pasando muchas cosas que... Otra forma, por ejemplo, cuando estás caminando. En lugar de andar quejándote o pensando, esto le voy a decir a no sé quién, porque cuántas veces hacemos esos diálogos internos caóticos que aparte nunca pasan. No andas en tu diálogo interno, en el caos, es que le voy a decir, le voy a reclamar, me voy a enojar. Mejor observa qué está pasando a tu alrededor, escucha tres cosas que escuchas, tres cosas que ves, tres cosas que hueles, respira profundo. Igual y mientras caminas puedes repetir un mantra. Cada paso que das, la paz comienza conmigo, que es uno de mis mantras favoritos. O puedes repetir aquí y ahora, aquí, ahora, aquí, ahora. Y comienzas a ver cómo la repetición, la energía del mantra, el estar ahí sin estar tanto en tu mente, te ayuda realmente a soltar la preocupación y ver que no está tan grave después de todo. Guau, qué bonito, me encanta. Fíjate que algo que utilizamos mucho en terapia son los grounding techniques, las técnicas grounding, las técnicas que te regresan en la que hay en la hora, es algo que recomiendo muchísimo siempre. El encontrar cinco cosas que puedas ver, cuatro, el de cuatro, cinco, cuatro, tres, dos, uno, es algo que me fascina. Sí, cinco cosas que puedas ver, cuatro cosas que puedas, no sé, escuchar. Escuchar, tres que puedas oler, dos que puedas tocar y una que puedas saborear. Eso, exacto, eso ayuda muchísimo cuando estamos empezando a sentir ansiedad, por ejemplo, porque la ansiedad debe estar en el futuro, es estar anticipando cosas que a lo mejor van a pasar o a lo mejor nunca van a llegar, ¿no? Lo más seguro es que no pase, que es lo peor. Exacto, lo más seguro es que no suceda y tú ya estás preocupándote de Oquis, ¿no? Entonces, las grounding techniques justamente funcionan para eso, para estar en el aquí, en el ahora, para regresarte a tu centro, ¿no? Entonces, qué valioso, me fascina, te felicito por todo este camino tan maravilloso que has hecho con el mindfulness. Gracias, Lina. Soy demasiado fan. Y cuéntanos, nada más antes de terminar, ¿cuál es el aprendizaje más grande que tú has tenido en este camino a la meditación? Ay, qué bonita pregunta. Creo que lo que me ha enseñado la meditación, lo más grande es que tengo todo lo que necesito para ser feliz, que no necesito nada allá afuera, que todas las compras, toda la comida, la bebida, todo lo que hay allá afuera, no van a llenarme ni enseñarme lo que yo ya sé. Y eso aplica para todos. Ya tenemos lo que necesitamos para ser felices, para amar, para disfrutar. Solo se trata de voltear hacia adentro, respirar profundo, conectar con la hermosa energía que somos, porque aparte es que somos maravillosos. O sea, somos seres espectaculares y desde ahí vivir una vida plena, disfrutarla, aprovecharla, porque de eso se trata. No se trata de nada más. Se trata simplemente de disfrutar un poquito más, ampliar nuestro bienestar y estar más presente. Lo más curioso es que me dices esto de la felicidad ya está en nosotros y todo, pero creo que a veces lo único que nos hace falta es voltear a ver, ¿no? El voltear a ver, el reconocer esos pequeñitos detalles que a veces cuando decimos pequeños detalles, que equivocados estamos, ¿no? Porque esos pequeños detalles son los que realmente a veces nos lloran de vida. Claro, son los más grandes que aunque sean sencillos, no tienen por qué ser pequeños. Tienes toda la razón. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Mar. Gracias, linda. Cuéntanos dónde te pueden encontrar las personitas que nos escuchan en tus redes sociales. Yo estoy por todos lados como Mar del Cerro. Estoy en Medita Podcast. Ahora con un podcast nuevo que se llama Poder Emprendedora, donde enfoco toda esta energía al emprendimiento. Y la verdad es que ha sido maravilloso. Tengo una amiga con la que lo hacemos. Está increíble. Entonces yo estoy por todos lados así. Mar del Cerro, Medita Podcast, Poder Emprendedora. Y gracias de verdad por dejarme pasar por aquí y compartirles mi pasión por la práctica. Espero que se lleven algo de esta sesión y que por lo menos comiencen a practicar y experimentar desde una mirada de principiante y ver los beneficios que la práctica tiene. Muchísimas gracias por todo lo que nos enseñaste. Creo que nos llevamos unas herramientas súper, súper útiles y súper necesarias. Y para comenzar, creo que estaría padre recomendarle a las personas que nos escuchan empezar por el Medita Podcast. Creo que por ahí deben empezar porque es una guía súper sencilla. Literalmente te están guiando en el proceso de meditar. Entonces lo único que necesitas es poner Medita Podcast en Spotify, lo puedes encontrar. Y también lo único que necesitas es tener un lugar donde recargarte y cerrar los ojitos. Eso es todo lo que necesitas para empezar este camino tan maravilloso de la meditación. Así que espero que te sirva. Disfrútalo muchísimo. Y gracias Mar por compartir y por dedicarte a algo que tanto te apasiona y se nota. De verdad, muchas, muchas gracias por tanto. Gracias. Gracias por la invitación. Qué ilusión estar aquí. Muchas gracias. Y gracias a ti que te quedaste escuchándonos hasta el final. Espero que lo hayas gozado, que te lleves herramientas muy valiosas para tu día a día. A mí me puedes encontrar en todas partes como arroba almisicologiamx. Te mando un besote y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo capítulo de Almisicología. Bye, bye.